Ha sido un día muy intenso para Birostar Tenerife que a menos de dos semanas para el comienzo de la liga ha cumplido con las visitas de rigor previa a la temporada. El equipo era recibido en el Ayuntamiento de La Laguna una recepción oficial y tradicional en los prolegómenos de la ACBI que se produce justo antes de su puesta de largo ante la afición mañana jueves ante el baloncesto Sevilla. A partir de las ocho y media en el Santiago Martín los obres negros intentarán causar una grata impresión a sus seguidores. Tendrán minutos todos los jugadores a excepción de Saúl Blanco aún recuperándose de su fractura en el brazo. Ya puedo tocar balón, puedo meterme en cancha, ya no es todo preparación física y rehabilitación sino que se suman todas estas cosas. Y nada, con ganas de que pase el tiempo y de que pueda estar a tope para ponerme ya la camiseta. Lógicamente hemos cambiado muchos jugadores y habrá cambios en el juego. Tenemos un juego más físico seguramente. Yo creo que tenemos un potencial mayor que otros años y que si conseguimos adaptar todas las piezas podemos conseguir tener una buena temporada y lograr cosas bonitas. Antes de la recepción en el consistorio de Alejandro Martínez ya habían completado su sesión del día y habían visitado al Santísimo Cristo de la Laguna. Visita que incluyó la habitual ofrenda floral en la que la plantilla como no podía ser menos aprovechó para pedir suerte de cara a la temporada en forma de resultados y de las menores lesiones posibles. Un plantel que ya luce trío de capitanes Richote, Blanco y Seculich.